Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más, su diputado TV el día de hoy con respuestas. Antes que nada, un saludo del licenciado Gaviño, que el día de hoy no nos va a poder acompañar porque tiene sus labores legislativas, pero el lunes estará ya con nosotros otra vez. El día de hoy nos acompaña la licenciada. Buenas noches, Susana Hernández. Susana Hernández y el licenciado Sergio Aguayo. Buenas noches. Nuestro invitado permanente, una invitada que tenemos el día de hoy de primer nivel. Estamos muy a gusto con ella y eso pues nos da gusto que el público que nos ve la conozca porque casi siempre está atrás de las cámaras la licenciada. Y no se quiso sentar en medio. No se quiso sentar en medio. No, así está bien, así está bien. Sin protagonismos mejor. Pues el día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante, de actualidad sí, pero que tiene una historia tremenda a través de los tiempos, es el tema de la falsificación de documentos y concretamente la falsificación de moneda. Moneda. El día de hoy vamos a tocar este tema que, bueno, es una costumbre ya de la humanidad, de ese tipo de conductas, de falsificación de documentos, falsificación de monedas, que ya lleva cientos de años, ¿verdad licenciada? Efectivamente, desde la época prehispánica nos encontramos con la falsificación. ¿Qué nos cuenta sobre ese particular? Curiosamente se demuestra en la historia que hasta el cacao lo falsificaban, le sacaban la entraña al cacao, lo vaciaban, lo llenaban de arena. Y si recordamos, a la hora del trueque era con lo que se hacían los trueques, era la moneda en su entonces, el cacao. Principalmente en los países mesoamericanos, una de la forma de comercio, era precisamente a través del cacao, que tenía un valor intrínseco, por este, pues por lo significativo del grano. Pues desde esa época en los países mesoamericanos, nos comenta la licenciada, que vaciaban el contenido del grano. Efectivamente. Y le ponían tierra. Tierra. Para disminuir su valor. Para disminuir el valor y era una manera de que se veía la carcasa del cacao, se daba la semilla, pesaba aparentemente, y ya, era suficiente. Sí, porque se hacía a través del Pasaba por válido. Y ya después se daban cuenta de que estaba vacío. Sí, porque lo bueno de la semilla era lo que estaba adentro, ¿no? Claro, pues era el producto propiamente, y era lo que le daba el valor como instrumento de cambio. De cambio. Esto estamos hablando de antes de que se utilizara la moneda como una forma de facilitar las transacciones comerciales. Y aún así como lo vimos en la época colonial, también había un oro falso que también se usaba para falsificar la moneda, ya en su entonces, como se acuñaba. O sea que en la acuñación de moneda utilizaban un valor que no le correspondía, porque recuerden ustedes que cuando en aquella época no había un valor representativo como ahora, porque si vemos un billete hoy, pues es un papel que no vale lo que el valor extrínseco que representa, sino que era un valor intrínseco. Valía la moneda por la cantidad de oro que tenía, la cantidad de material que tenía, la cantidad de metal precioso. Precioso. Entonces al falsificar. Fue puro en su momento, ¿no? Así es, sí. Incluso México pues tuvo un gran poderío, vamos a decir, en metales preciosos. Sí, tanto la plata como el oro. En la época de la conquista pues era el mercantilismo y se tasaba la riqueza de las naciones a través de la acumulación de metales preciosos que poseían. Y si eran falsos, pues imagínense nada más. ¿Qué problema? ¿Qué nos cuentas sobre particular? Bueno, efectivamente es un problema muy actual porque no solamente en el caso de los billetes, lo vemos constantemente en películas, en discos, en algunos tipos de electrodomésticos, en fin, el fraude en este tipo de acciones que tienen que ver con copiar un producto o en este caso un billete, pues está presente en nuestra en nuestro mundo cotidiano de todos los días, basta darse una vuelta por cualquier cae del centro histórico que aparentemente creo que ya los quitaron, pero hay mucha piratería en mucho sentido y o salir de una estación del metro y uno se encuentra con pues con mucha piratería desafortunadamente. Sí, claro, inclusive ahora que están tan de moda los celulares y las laptops y todo eso, vamos a ver que un celular y le ponen ahí una letra diferente a la marca y lo dan a mitad de su precio del celular. Valor comercial, ¿no? Que tiene el valor comercial. Pero bueno, vamos a invitarlos a que nos acompañen a ver un video que dura aproximadamente tres minutos, que nos habla precisamente sobre la falsificación de monedas si son tan amables. Regresamos. Un billete del Banco de México tiene historia y valor. Nuestro dinero cuenta con elementos de seguridad, pero aún así enfrenta riesgos. El Banco de México inició a través de su página de internet una campaña de orientación para detectar e informar sobre el procedimiento a seguir en caso de que se reciba un billete falso en una ventanilla o en un cajero automático. El Banjico detalló que al cierre del 2010 se registró un incremento en la falsificación en los papeles de 50, 100, 200 y 500 pesos. En total, las piezas ilegítimas crecieron de 87.4 a 95.5 papeles falsos por cada millón. Pero, ¿qué hacer en caso de sospechar la validez de un billete obtenido en el cajero automático o en una ventanilla? El primer paso es acudir a una sucursal y presentar una reclamación. El empleado retendrá el papel y entregará un recibo. El cliente, con su puño y letra, tendrá que relatar la forma en que obtuvo la pieza del cajero. El billete se enviará al Banco de México para su análisis. La institución que otorgó la moneda hará una investigación y, por último, si se comprueba lo que dice el usuario, tendrá la obligación de hacer el reembolso. Con información de Romina Román, El Universal. Estamos otra vez con ustedes, queridos amigos. Vamos a agradecer, licenciado, las llamadas y los Facebook que nos han llamado, que nos han hecho favor el público de mandarnos. Sí, claro, este, les agradecemos mucho a ya Sanel, a Lauriza Aguirre, a María de Los Ángeles Cruz, a Evelyn Díaz, a Frida Castillo, a Michelle Rojo, Silvia Elena Camacho, Sandra Ramos, Lupita Ramírez, Dianza Aldívar, Luis Enrique Guivas, Corral, Érica Adrián Barrera, Roberto Romero Méndez, Érica Adrián Barrera, Saúl Jiménez, Maru Prieto. Gracias por vernos a través de tu diputado TV. Pues muchas gracias a nuestro público que nos sigue todos los días, todos los programas, y qué aparte de la moneda, ahorita es interesante lo que nos dice el Banco de México, para saber nosotros qué hacer en el caso de falsificación de billetes. Ahora bien, qué sucede si una persona tiene un billete falso y paga con ese billete algún bien o algún servicio. Pues estará incurriendo en el comerciar con un documento falso, como nos lo dice en la ley, ¿no? El aspecto jurídico. El código penal. El código penal federal. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros si llega a nuestro bolsillo un billete falso y que no nos demos cuenta? Y que inconscientemente estemos colaborando con este tipo de delitos, con este tipo de delincuencia organizada, que es la falsificación de moneda, y vamos a hacer una compra-venta y vamos a pagar, o pagar un servicio y vamos a pagar con billete falso. Si bien es cierto que se está actuando de buena fe, porque se desconoce que es un documento falso, bien es cierto que sí se tipifica como delito. Entonces, incluirnos en el delito, a pesar de que nosotros no expedimos el documento falso, pero sí estamos tratando de pagar con un documento falso. Entonces, ahí el detalle está en que no en todos los estados se le da la misma gravedad, si lo queremos ver de esa manera coloquial. Más sin embargo, aquí en el DF sí se nos da la oportunidad de que si cae en nuestras manos, como lo acabamos de ver en el video, un documento falso llamado billete de cierta denominación, pues podemos rectificar el contacto y irlo y dejarlo en el banco, llenar el formato que se nos está indicando, y es una manera de ver que nosotros lo estamos haciendo de buena fe, no hay dolo por nuestra parte. Más sin embargo, como lo hemos visto, pues ahorita hay personas que están compurgando una sentencia por el hecho de pagar o el acto de pagar con un documento que es falso, donde sí hay un incurrimiento y una pena de cinco a doce años de prisión, tipificado federalmente. Sí, esta es una situación muy interesante, por eso quise tocar el tema, hay una persona, un caso que se dio en San Luis Potosí, y una persona que recibe supuestamente de buena fe dinero falso, va a una papelería y compra un cuaderno, paga con el billete, el de la papelería se da cuenta que es falso, llama a la policía, la detienen, la condenan a cinco años de prisión, y después, como no había lugar, la llevan a las Islas Marías. Es una persona que tiene apenas la educación primaria, se dedica al servicio doméstico, no tiene un grado de instrucción, no tiene antecedentes penales, en apariencia es una persona de buena fe que no está dentro de la cadena delictiva, en la distribución de billete falso, y sin embargo, como no tiene la precaución de checar que el billete sea bueno y paga, pues ahorita está esperando que haya un acto del ejecutivo, concretamente presidente Peña, para que se le perdone porque tiene. Por medio del indulto, que es lo que quiere promover la figura jurídica del indulto. Así es, le dieron cinco años, un poquito más de cinco años. Un poquito más de cinco años. Y le, este, tiene un niño de siete años, seis, diez años que están solos, y este, por esa, vamos a hablarles de una forma coloquial, como usted dice, candidez, aparentemente, de no checar los billetes. Por eso es muy importante para todo nuestro auditorio, que si tenemos alguna duda de la autenticidad de un billete que caiga en nuestras manos, pues que acudamos al banco, que llenemos el formato, llegamos todo el procedimiento para evitar que por un acto de comercio, de buena fe, podamos incurrir inclusive en un delito federal. Federal. No se imaginen la magnitud de esto. ¿Usted qué opina, licenciado? Sí, pues sí, es bastante, este caso es bastante delicado porque, además tiene sus aristas, porque cuando a ella la detienen, ella falsea su declaración, pero además se le encuentran algunos billetes más, es decir, se le encuentran creo que dos o tres billetes de 500, dos o tres de 200 y como cinco de 100 pesos, todos eran falsos. Entonces, yo creo que aparentemente por las cantidades o el número de billetes que ella llevaba, lo que señalan los abogados es que es una condena muy injusta, pero también viéndola desde otro ángulo, si pensamos en una persona que se dedica a hacer estos fraudes y lo hace con 100 personas, quiero pensar, se crea ahí una cadena, digamos, de, 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 de este, como se le llama esto, de delincuencia organizada, podría ser, entonces, es una cadena de ilícitos, ándale, entonces, pues, es difícil saber hasta dónde llegaría esto, pero corresponde a la autoridad de investigar, efectivamente, y ver de dónde salieron estos billetes, pero sí es un caso en donde, pues, son muchos años, efectivamente, iba a ser trasladada a las Islas Marías y no tiene antecedentes penales, entonces, pues, la, la autoridad no ha investigado lo suficiente. ... como para dar con, 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 con las personas o la persona que la puso en esa situación. Claro, aparte, yo recuerdo la ley penal dice que se tiene que tomar en consideración para la imposición de una pena la educación de la persona, su grado académico, sus antecedentes penales, aquí, en el caso de una primo delincuente, etcétera, ¿no? que si se me hace injusto una condena de 5 años pero bueno también está otro caso en Jalisco de un muchacho que tiene un pequeño restaurante de mariscos recibe un billete de 500 pesos va a comprar un sombrero y en la tienda de sombreros le dicen oye pues tu billete es falso y llaman a un policía el policía se lo lleva y lo mismo 5 años de prisión por un billete de 500 pesos falsos que yo le quiero decir licenciado o licenciada que yo si he tomado billetes falsos sin conocimiento de que eran falsos y cuando he pagado me han dicho oye tu billete es falso no me digas oye discúlpame saco otro y pago pero evidentemente hay copias tan buenas que uno no tiene incluso la la pericia para saberlo exactamente y podemos caer en ese ilícito claro por eso es muy importante que estemos al pendiente de ver todas aquellas características del billete que salen en los comerciales de televisión inclusive que nos tenemos que empezar a ver lo de la cinta lo de la transparencia y creo que también hay unos plumones si no mal recuerdo que son para ver si son falsos entonces yo creo que ahora vamos a tener que andar cargando un plumoncito cada quien para que no caigamos en ese ilícito claro de manera errónea claro y más que nada de buena fe bien este queridos amigos vamos a mandar otro video este que dura aproximadamente cuatro o cinco minutos y regresamos con ustedes si gustan acompañarnos regresamos te fijaste que en los nuevos billetes algo se mueve si estás escuchando bien ahora encontrarás un nuevo elemento de seguridad tan bonito como efectivo el hilo 3D con movimiento en el puedes apreciar una banda con caracoles que se mueven de forma inusual es decir si mueves el billete horizontalmente los caracoles se moverán de manera vertical y si lo mueves verticalmente estos se moverán de forma horizontal suena complicado pero en realidad es muy sencillo y cuando tengas un billete de estos en tus manos lo podrás verificar fácilmente este elemento ya se encuentra en los billetes de 200 y mil pesos y en el futuro también lo podrás encontrar en los billetes de 100 y 500 pesos algo interesante del hilo 3D es que el Banco de México incorporó esta tecnología a nuestros billetes y somos de los primeros países en utilizarla en México estamos siempre a la vanguardia ya que nuestros billetes no solo son de los más bonitos del mundo sino que además son muy seguros es importante que te fijes con mucho cuidado que los caracoles se muevan en el sentido que te indicamos y que sean del mismo color al del billete que corresponde es decir si se encuentran en el billete de 200 los caracoles dentro del hilo deberán ser verdes y si se encuentran en el de 1000 estos deben ser violetas además de este nuevo y atractivo elemento no olvides revisar los que ya conoces y que vienen en todos los billetes marca de agua y registro perfecto que puedes identificar viendo el billete a contraluz en la familia anterior se completará el valor del mismo y en la nueva familia de billetes se debe completar la figura de la República Mexicana y la Rosa de los Vientos además de que se puede observar el rostro del personaje que se encuentre en cada billete tampoco olvides revisar el elemento que cambia de color que es diferente en todos los billetes préstale mucha atención pues no solo debe brillar sino que literalmente debe cambiar de color este elemento lo puedes apreciar mejor moviendo un poco el billete y haciendo que la luz le pegue en distintas direcciones no olvides también los relieves sensibles al tacto que puedes encontrar en la leyenda Banco de México otro elemento al que quizá nunca le habías prestado atención es que todos los billetes tienen algún texto alusivo al personaje que viene en ellos estos textos están impresos en letras tan pequeñas que no son fáciles de leer a simple vista pero si prestas un poco de atención lograrás distinguirlos ya hablamos de los billetes de valores altos 100 200 500 y 1000 pesos todos ellos impresos sobre un papel especial que resiste mucho más que un papel normal he ahí el porqué de su textura ahora hablemos de los billetes de polímero los de 20 y 50 la razón principal por la que cambiaron de papel a polímero fue porque estos billetes son los de mayor uso y el polímero tiene más durabilidad además de ser un material más higiénico al no impregnarse de mugre la simple textura ya es un elemento de seguridad por sí misma aunque no es una garantía así que para asegurarte revisa los elementos que ya conoces marca de agua registro perfecto y el elemento que cambia de color que en el caso del de 50 es una mariposa y en el de 20 la paloma además ambos cuentan con una ventana transparente en la cual se encuentra grabado el valor de cada billete si eres buen observador te darás cuenta que los billetes de diferente valor también son de diferente tamaño o sea que unos son más grandes que otros el billete de 20 es el más corto y el de 1000 el más largo esta no solo es una medida de seguridad sino que también sirve para que las personas con alguna debilidad visual reconozcan el valor de sus billetes por el tamaño recuerda siempre revisar todos los billetes que llegan a tus manos sin importar quien te los dé pues nadie está exento de recibir un billete no genuino esto te llevará solo unos segundos cuando revises tus billetes asegúrate de verificar por lo menos tres de sus elementos de seguridad toca mira y gira cada uno de tus billetes para evitar perder todo el esfuerzo y el tiempo que te costó ganarlos todos estos elementos de seguridad están pensados para hacer los billetes más seguros y con el paso del tiempo se les irán incorporando nuevas tecnologías que nos permitan verificar de forma más sencilla su autenticidad si quieres saber más visita www.banjico.org.mx o llama al 01800 en juego la libertad y máxime un delito ya de esta índole pues si ya es bastante difícil para una persona que obra de buena fe porque la verdad que la mayoría de la gente obra de buena fe y recibe este tipo de billetes y que terminen con una pena en un reclusorio pues es bastante bastante difícil y bastante injusto injusto cuando se obra de buena fe y como dice el video cuánto trabajo nos cuesta ganarnos nuestro dinero para después perder de esta forma y perder la libertad bueno ya ni platicarlo entonces si les recomendamos a nuestros amigos que tengan mucho cuidado cuando reciban billetes inclusive de los cajeros automáticos se han dado el caso que no va al banco mete la tarjeta sale los billetes del cajero automático y viene algún billete falso pues hay que checarlo y si no inmediatamente saliendo del cajero ir al banco y pues manifestarlo manifestarlo y llenar su formativo llenar el formativo creo que es lo más prudente bien pero no únicamente son la moneda o el billete lo que se ha falsificado en la historia de la humanidad hemos visto como se falsifican muchos documentos importantes ya no hablemos de los títulos profesionales de la Real y Pontificia Universidad de Santo Domingo que también acaban de salir noticias que cuesta alrededor entre 6 mil y 10 mil pesos un título un título profesional de haberme dicho no gasto tanto en la universidad y tanto estudio y quemarse las pestañas para que ahora con 5 mil 10 mil pesos se den estos títulos falsos no sedulas profesionales falsas es impresionante la verdad es que había bueno en otros años habían querido quitar todas esas imprentas de ahí no lo lograron ojalá y ahora lo logren en esta ocasión yo tengo una observación ahí con los elementos de seguridad el licenciado Gresuzi porque tienen muchos elementos de seguridad que son bastante buenos pero hay personas que son más débiles visuales y el único elemento de en donde sí que pueden detectar ellos es en la leyenda donde dice el Banco de México porque si es tiene tiene relieve este las letras y y si se puede detectar aunque también los han falsificado con ese relieve entonces pues para las personas que son débiles visuales debería haber alguna otra medio de relieve en donde ellos los puedan identificar porque yo veo muy bien tengo muy buena vista más sin embargo a veces no es tan sencillo ahorita estábamos viendo los caracolitos del hilo 3D y pues también tiene su chiste verlos no es tan sencillo como dices tú también sería bueno porque aún los que tenemos buena vista por las prisas por la premura por lo que tú quieras gustes y mandes sería una manera hasta como de darle una pasadita rápida al billete y el tacto y eso mismo lo delataría sería bueno ver si hay sugerencias hasta para cuestión de seguridad de ese tipo de documentos yo esperaría que sí porque si hay una buena franja de ciudadanos que no ven bien no ven bien a esta distancia que son este 30 25 35 centímetros en donde leemos o vemos de cerca y pues ellos no tienen elementos para detectar hay otra este si hay un elemento en relación si tú tienes varios billetes de 20 hasta mil pesos varían en los tamaños todos son tamaños distintos no son del mismo tamaño pero esa sería la observación que yo les podría hacer a esos elementos de seguridad si yo recuerdo no sé si en la actualidad ustedes me me corrigen que en las monedas si tenían el código braille y entonces una persona invidente era fácilmente que detectara el valor de la moneda o si era auténtico o no entonces algo similar a los billetes algo que a través del tacto se pudiera identificar y que no fuera fácil de falsificar porque así como está la tecnología y con toda la problemática de delincuencia organizada que existe en la actualidad pues no dudo que hasta eso puedan falsificar si no me queda duda que el ingenio lo hay pero para cosas malas digo eso es que no lo utilizamos para cosas positivas si pues hablamos también de cédulas profesionales de títulos a mí me tocó estar en alguna dependencia no una entidad de la administración pública en donde checaba todo lo que eran los documentos que presentaban los servidores públicos y más de dos veces me metía a profesiones para ver si me daban el certificado de profesiones que si era auténtico la célula profesional se pudo tipificar y hay delito usurpación de persona usurpación de funciones usurpación de profesión de profesión antes no estaba tipificado solamente se les daban sanciones administrativas pero ahora el hecho de que te ostentes como licenciado y no lo seas es bote precisamente es bote y precisamente la pena la mínima es de seis años ah mira que padre entonces hay que tener cuidado sobre todo en profesiones que son este de mucho riesgo en médico de mucho riesgo se han dado casos que no se se dedique a otra cosa mucho más sencilla y después se compre su título de médico y con especialidad yo diría que en todas las profesiones porque al final de un médico está en sus manos la vida de otra persona nada más nosotros como abogados dentro del gremio no solo es la vida son sus posesiones tu libertad la libertad son muchas cosas que se vulneran y en cuanto a un arquitecto o sea lo encargas tu casa es un arquitecto y se te cae la casa un ingeniero un agrónomo entonces yo diría que en todas si no es en todas en las que si no es la persona adecuada te arruina si no tiene la capacitación te arruina de una manera o de otra también los de lo que los llamaron los títulos de crédito se han dado casos de de cheques que los esqueletos que emiten los bancos son falsos o sea el cheque el documento el documento como tal han sido este falsos nunca me había tocado si si he dado casos por eso cuando ustedes van al banco ven que lo mete en una maquinita y pasa dos veces para ver la autenticidad del cheque es una es una problemática que se está viviendo pero que como comentaba la licenciada en un principio pues no es de hoy es de la historia de la humanidad como es consustancial al hombre de tratar de obtener un beneficio ilícito entonces a través de falsificaciones de documentos de títulos de billetes de moneda es como están haciendo esta situación pero lo más triste de todo esto que la persona de buena fe que tiene ese documento ese billete que tenga que enfrentar un proceso penal entonces ahí es desde mi punto de vista lo más difícil de digerir como una persona que está obrando de buena fe que recibe un billete que no tiene la precaución de estar checando que tengan todos esos elementos que nos dice el Banco de México lo toma lo guarda va a paga y eso le tiene como resultado que sea privado de su libertad entonces estamos hablando de un tema bastante delicado desproporcionado desproporcionado porque les digo si es una cadena delictiva como decía la abogada en donde uno de los elabones es precisamente la distribución de ese dinero y esta persona hace del delito su ocupación ordinaria pues entonces en este caso si merece una pena corporal y no la mínima sino incluso la máxima pero si es un un penedor de buena fe como en el caso del muchacho de Jalisco estamos hablando que además es una persona que es dueña de un restaurante y a él pues y me imagino que a lo mejor le pagaron una cuenta de ahí alguna cuestión de nómina se queda sin querer porque pudo haberse cualquiera de sus trabajadores su cajera cajero mesero cualquiera de ellos en esta ocasión le tocó a él y por el hecho de portarlo él y hacer un pago pues él fue el que fue a dar si hubo una época también medio hay por ahí una anécdota medio curiosa en donde los billetes perdían su valor que era en la época de la revolución mexicana en donde los los generales mandaban a hacer pues a gusto y disgusto de muchos emitían su moneda sus billetes pero no había una seguridad jurídica ni económica así es entonces llegaba el billismo llegaba Francisco Villa y hacía todo la moneda billista llegaba Carranza y hacía el dinero carrancistas los zapatistas etcétera entonces no había una seguridad y había ahí salió el billete de tres caritas chihuahuense que mandó a Servilla entonces cuenta la anécdota que pues un comerciante español se acerca al general Álvaro Obregón y dice oiga pues está muy bien pero usted considera que estos billetes ahorita valen pero mañana no valen y luego estos billetes de tres caritas pues para nosotros nos van a crear mucho problema ¿por qué de tres caritas? si tienen los billetes que mandaba a Servilla él quería mucho a Francisco I. Madero y a Abraham González entonces de un lado iba Francisco I. Madero del lado derecho y del lado izquierdo Abraham González y decía al comerciante español ¿por qué de tres caritas? si nada más tiene dos dice bueno pues es que tiene a a este a Madero y a Abraham González y la tercera es la que pone cuando le pagan con él ¿no? entonces este pues eran los billetes de tres caritas que finalmente pues perdían su valor y la gente pues estaba muy molesta de recibir no había ese tipo no había seguridad económica ni política ni era una revolución por eso también se optaba en aquella época de toma una forma de cumplimiento de obligaciones el metal muchas veces se cambiaba fue cuando en ese entonces tuvo más auge lo que fue el oro y la plata claro bueno la plata desde la época de General Díaz fue un auge tremendo en la producción de plata del país fue Consejo México el primer productor de plata a nivel mundial yo no vengo a defender el porfiriato pero la verdad es que se funda el Banco Nacional de México llega el primer banco que viene el Banco de Londres y México vías férreas una serie de avances que tuvo el país y lo que llamaron la paz porfiriana o sea no todo fue fue como nos lo pinta la historia sino que también un remanso de toda esa problemática social que vive el país que fue desde la independencia las intervenciones la reforma y este y todo esto llega a Díaz por ahí por el año de 1860 no 67 muere cual 1872 muere cual con 1880 y tantos 90 llega Díaz y sale hasta 1910 que fue más de 30 años ese periodo no fue tan nefasto como dicen y también no había tanta delincuencia si para algunos historiadores pues no es un tirano puede ser un héroe nacional fue un héroe nacional fue un héroe nacional incluso si ustedes van hay calles en la Ciudad de México dedicadas a Porfirio Díaz fue un héroe nacional que después con la revolución pues también la historia la hacen los ganadores y en este caso pues le imponen muchas circunstancias al general Díaz pero bueno no era el tema pues amigos hemos llegado al término del programa yo le voy a pedir a la licenciada que nos haga favor de decirnos cuáles son las actividades que se dan aquí en la Casa de Gestión del Diputado Jorge Gaviño si es tan amable licenciada los martes tenemos salud visual de 12 a 5 pm salud dental lunes, martes y jueves de 3 a 6 taekwondo lunes, miércoles y viernes de 4 a 6 taebo jueves y viernes de 9 a 10 de la mañana zumba miércoles de 10 a 11 guitarra jueves de 4 a 6 yoga para adultos lunes y viernes de 10 a 11 clases de baile los días miércoles y viernes de 5 a 6 curso de arreglo floral los días miércoles de 4 a 5 curso de automaquillaje y diseño de imagen los días lunes de 10.30 a 2 pm asesorías en materia de inmuebles hay que hacer previa cita eso sería aquí en la Casa de Gestión en el teléfono 6386 7630 asesoría jurídica y orientación y gestiones ciudadanas de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 pm perfecto son las actividades que se dan aquí en la Casa de Gestión del Diputado Jorge Gaviño y que programas tenemos bueno amigas y amigos recuerden que mañana de 9 a 10 pregúntale a tu abogado el lunes historias, leyendas, anécdotas y tradiciones de la Ciudad de México adicciones también de 9 a 10 y antes a las 8 de la noche adicciones con licenciado Gres el día el día jueves bueno y el día jueves de la próxima semana el rostro de la trata con Leti su amiga Leti y nuevamente a las 9 de la noche respuestas con el diputado Jorge Gaviño muchas gracias por este su presencia y nos vemos el próximo ah les recordamos más bien nos están informando que mañana no vamos a tener el programa de pregúntale a tu abogado sino que nos veríamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche con adicciones les agradecemos su atención y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche con adicciones y a las 9 ya está con nosotros el diputado Jorge Gaviño que nos dejó que este el encargo de mandarles a todos ustedes un cordial saludo que está ahorita pues en tareas legislativas pero ya el lunes se incorpora con nosotros muchas gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.